J.C., ahí está ese cujo, ya. Pago con más canciones entonces, señoras y señores. Así que igual. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a este amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar desde mi ser Aquella huella que te coge en mí Ya no quiero asumir más, oh no. Y para Cachín, el amor de Chumila, Chucky. Edu, Pelebrito, Keyer, Vitarte. Chester. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a este amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar desde mi ser Aquella huella que te coge en mí Ya no quiero sufrir más, oh no. No, yo no quiero compasión Déjame solo llorar Y mis penas ahogar, oh no. No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer, oh no. No, yo no quiero compasión Y mis penas ahogar, oh no. No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer, oh no. Eh, eh, eh. Aquí estamos en el homenaje para ti Chato Yoni para Chantal Rivera en Estados Unidos. Chato Yoni para Chantal Rivera en Estados Unidos. Le llegué al oído Donde vengo a hacer el amor Ella le contesta otra vez Ella cuesta sus penas Habla de soledad Se le metió un hombre Ya le habló el amor Pero una mañana El tumbo que partí Cuenta de tus penas En el bar se quedó Te espero siete noches que sé que no podré Y le juro a su hombre que nunca se limpien Te espero siete noches que sé que no podré Y le juro a su hombre que nunca se limpien Copas, muchas copas, cigarrillos en tu dedo Un anillo de ese hombre que se fue Copas, muchas copas, cigarrillos en tu vientre Un latino en quien es fácil soñar Siete noches, siete noches, siete noches Y para la familia Romero en la Granja Ey, 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 ey Y para Chantal en Estados Unidos Hoy al despertar sale mi cama con lágrimas Con el recuerdo de nuestras noches Y tú ya no estás La tristeza que lleva aquí en mi pecho Y este amor Y el miedo de que tú, tú no regreses Y el señor Chester No lo haga Chester Siempre con la familia Rivera No lo haga Chantal En los Estados Unidos Eso Oye Para Macolo, para el Nueva York Hoy al despertar sale mi cama con lágrimas Con el recuerdo de nuestras noches Y tú ya no estás La tristeza que lleva aquí en mi pecho Y este amor Y el miedo de que tú, tú no regreses Desesperado 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 estoy aquí Solo y sin ti Si tú no vuelves Entre copas yo A ver A este amor A este amor Desesperado Desesperado estoy aquí Solo y sin ti Si tú no vuelves Entre copas yo A ver A este amor A este amor Desesperado 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 estoy aquí Solo y sin ti Si tú no vuelves Entre copas yo A ver A este amor A este amor Desesperado Desesperado estoy aquí Solo y sin ti Si tú no vuelves Entre copas yo A ver A este amor A este amor No te gusta No te gusta No, picho Camila Rivera Chaperián en el cielo Chester Chester La gente La gente la cascada Pachín ¡Ay, pachín! ¡Ay, guanito! ¡Eso! ¡Oh, era mi gente La familia Rivera! ¡Ey, eh, eh, eh! No te digas, ¿eh? Franklin Martín Danolo Soly J personnico Desesperado